Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por tu par de pesos tu no me controlas, te levantas Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por par de pesos tu no me controlas, te levantas No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo Déjame ponerte claro, tú sabes que yo he visto malo, yo tengo el miguete, ando con mi yete, puedo mantenerte malo Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por tu par de pesos tu no me controlas, te levantas Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por tu par de pesos tu no me controlas, te levantas No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo No necesito de ti, porque tengo el catch, tú hablas mucho, coge los relax, no te equivoques con la negra, dando para, jangueando ahora con la vaina rosada Yo mamá, sota, te iba en el club, no se movultos, rodamos con dos, siempre jangueando con mi amigo el gol, y pa' brindar con la moe, chandón Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por tu par de pesos tu no me controlas, te levantas Sufre papi, yo brillo sola, te levantas, por tu par de pesos tu no me controlas, te levantas Toma, toma, dame mambo No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo No necesito de ti, recuerda que también yo tengo los míos, yo tengo mi efectivo, no quiero coro contigo No quiero coro contigo No quiero coro contigo No quiero coro contigo Haydyn Brown, Luchi, una vaina rosada, con luchi, con la verdadera negra, la negra, una vaina rosada Big Chris, producción, papá tigre, tigreas el rack, Víctor, yo amo mi barrio, Mister Franco, favorito, Fortuna Music, baby Teo, no se diga mamá B-Way